Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más al canal, yo soy Naida y comenzamos Hola que tal gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo del día que hayas hecho click en el vídeo Y estamos en el arcade, vamos a hacer, a ver si podemos hacer pues algo de support Más concretamente a ver si puedo con Mercy, porque Mercy está muy solicitada en Alterwatch Bueno hemos tenido una partida con Echo, hemos tenido una partida también con varios tanques Y a ver si por lo menos con support, también lo puedo traer al canal antes de que termine ¿Cuánto queda? ¿Queda un día? Del aniversario queda un día, ok, o sea que vale, bueno si consigo esto Vale ya he conseguido la de feliz aniversario, me quedan estas, de las 50 partidas Bueno no pasa nada, las conseguimos ahora Bueno gente, yo voy a parar, un momentito Bueno no voy a pararlo, no voy a pararlo, vamos a seguir Vale gente, paraíso, hemos entrado enseguida, super rápido Mercy, tengo a Mercy, wow Me mola, Mercy para nosotros gente Vamos a ver que partida nos sale Ay por dios, tengo la boca seca He venido del trabajo Y estoy que no puedo Es el momento de atacar, tú lo has dicho Zenyatta Por supuesto Aquí voy, aquí voy Vamos a convertirlos en Corribor Toma ya Ok Tía, que te haces daño Venga va Vale Vale, tío que no, no, estaba dándole click y no iba Vale Espérate, no puedo eh Vale Vale No puedo eh No puedo gente, no puedo Vale Está aquí Vale, no, 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 no Está ahí, está ahí Vale Vale Venga va Tira tus bolas Venga va Vale No 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 puedo, no puedo, no puedo No puedo Yo no puedo eh Vale 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 Me ha gustado, me ha gustado Ay que me ha dejado todo esta Vale 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 Dale Dale caña Ay que me ha dejado todo esta Ay que me ha dejado todo esta Ay que me la matan No puedo eh No puedo eh No puedo Ay, ay, ay Espérate que no puedo Vale Vale Dale Dale Vale 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 No puedo, ¿eh? Dale, dale Ahí está Vale Tío, he hecho 12 y 11 asistencias Y no he muerto ninguna vez con ella Oye, me ha gustado esta partida Tío, la echaba de menos, ¿eh, gente? No sé si me he puesto más He estado más callada de lo normal Pero me ha gustado mucho esta partida, ¿eh? Me ha gustado mucho esta partida Y... Y se lo merecen, la verdad, el equipo Tío, vengo de... De... De perder muchísimas partidas en arcade Y hacerla... Esta Y aún encima con Mercy, que es con la que os quería mostrar Y con la que quería realmente hacerlo Tío, realmente no es mi partida del día, ¿vale? No es mi partida del día Ya he hecho varias Pero como todas han perdido Pues es como que no he hecho ninguna Tío Y llevo... Llevo bastante tiempo Llevaré casi una hora Si no es que ya la llevo ya Estoy intentando grabaros Y aún encima A hacerlo Y me ha costado horrores Mira, ya tengo lo de los desafíos Ya tengo todo completito Vale, pues... Ya estaría Gente Una cosa ¿Habrá aparecido un emote a lo largo de la partida? A ver si me ponéis en los comentarios Cuál ha sido Así que me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Muchísimas gracias por estar por aquí Por suscribiros Por comentar Por todo el apoyo que me dais Vamos rumbo a los 1300 De verdad Muchísimas gracias por el apoyo Y ahora sí que me despido Con un Chao Chao